El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pichucalco como parte de la infraestructura que, junto al Poder Judicial del Estado, se construye para que el nuevo sistema de justicia oral llegue a todo el Estado y sus beneficios estén al alcance de más chepanecos. La Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el presidente Enrique Peña Nieto viajará a Ecuador para participar en la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a realizarse el 27 de enero. En el marco del 18 aniversario del Fomento Económico de Chiapas, dieron a conocer la importancia de diseñar un plan estratégico de fomento económico en determinadas regiones del Estado, el cual debe desarrollarse en conjunto con el Gobierno del Estado y la sociedad civil organizada y debe ser a largo plazo. Pintados y olvidados es como lucen los parquímetros instalados en el Parque de la Marimba, el centro y calle central de Tuxtla Gutiérrez, a pesar de haber costado 7.500 dólares al erario público. De los 55 parquímetros instalados, 30 de ellos en 1995 y 25 más en el año 2009, solo funcionan bien 7, los cuales se encuentran ubicados en la calle central. Así lo dio a conocer personal del Ayuntamiento Municipal. Si desean conocer más detalles, pueden ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o seguirnos a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope Cuartopoder.mx. Que tengan un excelente día.